hola mi amigo y mi amiga de youtube espero que estés muy bien soy orlando maldonado y esto es aprende a tocar el piano de oído fácil y rápido pero bueno no será nunca tan fácil no será nunca tan rápido porque hay que dedicarse hay que estudiar mucho hay que hacer muchas prácticas y hay que estar enfocado en lo que realmente se quiere aprender y el nivel que se quiere conseguir pues bien hoy vamos a intentar hacer un tutorial cortito cortito porque quiero dar seguimiento al tema de cómo encontrar la tonalidad de una canción y esta vez vamos a hacer voy a comenzar a entonar un himno que cantaba un amigo en la iglesia hace mucho tiempo y bueno es de tres acordes también es muy fácil tres acordes y luego puede ponerle alito más pero bueno se puede tocar solamente con tres acordes y vamos también a voy a decirte porque es importante que aprendas a buscar la tonalidad primero es importante buscar la tonalidad porque cuando alguien se para cantar ahí en la iglesia tú no sabes con qué viene tú no sabes qué canción va a cantar entonces tú hay un algo que yo hago siempre cuando alguien va a cantar cuando alguien comienza a cantar yo intento de buscar le voy buscando y muchas veces cuando tú encuentras como la tonalidad en la que la persona está hablando cuando la persona comienza a cantar tú puedes estar cerca de ahí para encontrar la tonalidad muchas veces canta en el mismo tono que habla y en otras ocasiones puede que se vaya unos tonos uno o dos tonos arriba o hacia abajo tú puedes buscar la tonalidad y por ejemplo si tú encuentras que está en sol si luego la canción que la persona va a cantar es menor estoy hablando de sol mayor si luego la canción que la persona va a cantar es menor te das cuenta que es menor que el modo menor entonces tú agarras esa misma esa misma tonalidad en la que la persona está hablando y tú tomas y te vas al relativo y casi siempre la pegas porque porque las personas si están cantando por ejemplo en digamos en dos o hablando en dos y luego tú encuentras que está en la escala de dos las notas de la escala de dos de dos mayor son las mismas notas de la escala de la menor natural entonces casi siempre si tú si alguien tú entiende que está hablando en dos tú le da la menor bueno eso son cosas que tú tienes que ir experimentando pero bien vamos al tutorial vamos a voy a voy a buscarme porque recuerda por un tutorial que hice anteriormente tú puedes cantar en una tonalidad y tú hacer la canción en el tono que más te conviene más se acomoda a tu voz entonces tú puedes hacer lo siguiente comienzas a cantar y te buscas y eso va a simular que tú estás buscando a otra persona ahora bien la otra forma de hacerlo es como yo te mostré un vídeo en donde yo iba por ejemplo al primer grado y luego al quinto y luego al primero o sea hacía esto vamos ahora a hacer esta este vídeo indicándote cómo busco la tonalidad de mí mismo o sea de mi tono en el que estoy cantando la canción es dios transforma me en santuario que dice dios transforma me en santuario puro y santo para ti y que pueda hacia ti hacia ti alabarte santuario para ti dios transforma dios transforma me evidentemente estoy yendo en santuario dios transforma me en santuario puro y santo puro y santo para ti para ti y que pueda la otra forma es que yo agarre y yo haga por ejemplo en la vengo dios transforma en santuario puro y santo ahora en si bemol dios transforma me en santuario puro y santo para ti para ti tú haces esto dios transforma me en santuario puro y santo para ti entras inmediatamente vamos a cogerlo en mi bemol ahora dios transforma me en santuario puro y santo para ti fíjate que pude entrar fácilmente primera quinta primera esa es la forma de cuando tú sabes en el tono que tú quieres cantar pero cuando es que tú vas a cantar en un tono que tú no sabes en este caso no tú sino otra persona tú comienzas a buscarlo y donde te suena afinado la nota con la voz entonces ahí podrás estar estarás en una de las notas del acorde del acorde que estás trabajando pues ya eso era no más si te ha gustado el vídeo te pido que le des me gusta también te pido que comentes que hagas tus preguntas que dejes tus comentarios y que compartas la información con más personas si no te has suscrito al canal te invito a suscribirte para que te mantengas al tanto de nuevos vídeos y tengas la ventaja de ver tú primero los vídeos y comentar primero los vídeos que subamos en el canal muchas gracias por tu atención y nos vemos en una próxima un saludo cordial